Como expectativa, muchas, siempre estamos esperanzados en que esto vaya a cambiar y el Día de la Madre es un día especial donde esperamos que haya algún movimiento también especial y bueno, con respecto a lo que está pasando, seguimos en la pendiente desde enero, todo el año de diciembre inclusive, y no se han recuperado para nada las ventas. Todos los meses tenemos un poquito menos que el mes pasado y menos que el año, el año pasado, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo y lamentablemente la recesión no se termina, la inflación vemos que se ha parado por fin, es una buena noticia, pero la mala noticia es que ahora tenemos que empezar a crecer, a vender en el mercado interno, a producir y que haya inversiones, eso nos está ocurriendo y también tenemos expectativa de que no pase mucho tiempo más y que podamos avanzar en ese terreno. El dato positivo es que al menos se mantiene la hora 12 hasta fin de año, esto es algo que a los comerciantes los empuja, ¿sería ideal para ustedes si esto se extendiera todos los días, por ejemplo? Sí, naturalmente que sería ideal, que fuera todo el día. Lo bueno que ha salido hasta enero, hasta fin de enero, se ha prerrogado con una presión importante de la banca que al haber ya aprobado a la Cámara de Senadores por unanimidad la reducción de las comisiones, los porcentajes en las comisiones de tarjeta de crédito y débito, está trabado en la Cámara de Diputados porque están haciendo una presión importante, un lobby importante, las financieras, los bancos, la empresa Prisma que tiene todas las tarjetas y bueno, ahí está trabado, ¿cierto? Nosotros desde... ¿Usted ha trabado la baja en las comisiones de las tarjetas? Está trabado el tratamiento, está en comisión y no se traba de comisión, eso lo que se está tratando es que los diputados traten en comisión este proyecto y vaya a la Cámara, seguramente si va a la Cámara se va a tratar, se va a convertir en ley y ese 3% que tenemos hoy, el 1,5% para débito, se va a reducir a la mitad y va a ser cero en el caso de débito. Por eso decía antes que la presión de la banca en ese sentido es importante y también está presionando o amenazando con el tema de sacar ahora 12. Marceli, hay también actividades que ustedes están desarrollando en el Centro Comercial, están trayendo gente importante de Buenos Aires a disertar este martes en qué marco y quiénes están viviendo. Sí, te agradezco la pregunta porque realmente es un acontecimiento importante, es el segundo año consecutivo que estamos haciendo con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el 18, el martes que viene, se va a hacer en Los Maderos este evento y estamos invitando a toda la comunidad para que pueda asistir, hay que inscribirse en el Centro Comercial y asistir, es libre y gratuito. Vienen 3 importantes conferencistas, 2 economistas, Dante Sica y González Fraga, y viene un politólogo que es Rosendo Fraga, ¿cierto?